que rollo gente aquí estamos en el directo de Benkov y este 4 vs 4 nos salió tan épico nada mentira ni tan ni se que rollo van perdieron no me peguen ni un rojo saludo a la gente del Benkov que está en Discord ahí estamos y vamos a ver todo si o no mi Benkov no pues parece que no yo que lo compartió 50 veces ojito gente dejen de hacer su spam por favor gente cuando con el Irving sabe pero Irving está todo tonto ay venga se me la lleva la costa esta si se mueve eso se manco ahí tienes a uno ¡Uy no! Irving muévete ay no tenia pared es que se me olvida que no tengo pared yo no se porque me puse con eso ¿ahí te hay tú? puta madre wey tira uno pero acá me tiraron venga un ángel no tengo hielo tira uno lo van a recoger carapinga ¿en donde? ahí en medio está tirado oye que te tiene que te tiene uno ahí estaba juega menos juega más digo llora menos llora más bueno ¿cómo es? llora menos llora más llora menos llora más que es la cosa esto es un tiro déjamelo que acto wey no dejen nada pochi madre un 9x1 de rip déjame lo dejan lo mío recibe este espérame no me dejanlo amigos compartan el directo de gente compartan compartan ahí lo vi que le fue que bueno que luego para jugar simplemente entra por id y contra todo capa manito ahí está carallo está carallo man pochi porque ya el código ya soy yo wey el juego anda medio malo te dan cuando ya estás escondido que hago para que está como que piso uno ya rush mi banco déjame ese pues ese es mío vamos a matarlo a puño es que lo quiero matar me voy por otro lado para toparme a todos y no me topo a nadie y no me tienen saludo y no me topo me tengo voy por otro lado que no me pudo me pudo Gracias. 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 ¿Qué va a pasar aquí? Le voy a ruchar a esta. A ver, quiero ver, dale. Va a venir de frente, ¿qué tira? Porque se te va a poner nerviosidad. ¡Pum! Una, hay una falla de los tiros. ¡Solita! 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 ¡Ey! 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 No, porque la rica. Aquí hay uno. �. Te puede dar adir bypass. ardep foto. ¿Estúpido qué onda? ¿Qué onda? ¡Venco! ¡Tumpe una de arriba, tumme una de arriba! ¿Vos evitarla? Vamos a subirma? Ay, cómo lo vi. ¡Pumproel! Tumpe otro, todo rojo. No, hombre. Es que ya soy el mejor yo ir a hacer también. ¡Andale pendejo! Madre güey, no me enter nada güey, No te lo vayan a revivir ¿Dónde está el ultimo? Ema, Ema, Ema ni abrió Es que Ema los mata el pecho que que asco de dos Ema le toca el jugo De nuevo el tornado Ey wey Tira la skin Pegándote Tíralo aquí está Allá va para atrás Queremos ganar dinero para el vicio El otro está arriba creo El te arriba el granero No me da el defecto Ahora no mate a nadie No me da el defecto Irving si se da Para que te confundan Dale Vamos Irving Irving, Irving Que asco Irving Que asco me No, no, pero yo no le disparé porque dije Que este vuelo va a matar Por atrás me tiraron Le envié el correo Ya te mandaron el correo Irving y... Ok, muchísimas gracias a Shadow En serio, si te agradece bastante puedes ser mi entrega Me va a ayudar bastante ¿No puedes decir aquí cuánto vamos a ganar verdad? No, no, no digas Cállate digas Vamos a ganar Ay, hola que tal chicos 5000 dólares mínimo Mira cabina por derecha ¿Esto es el plan o no? Por ahí, por ahí Vesta no le doy nada men, no men está dando el defecto Qué asco esta cosa que se fregó que Gente yo creo que necesito una computadora nueva V1 ADDUN La otra se cayó Es mío, es mío, es mío, es mío ADDTRIRA ADDTOP Pues dónde están Buena, buena, buena V1 Hombre, es que el botón ese pega mucho Gente, espero les haya gustado el video Disfruten esto con... Cuatro de cuatro competitivos Si no tiene retención Bueno, ya jamás vuelvo a subir este video Así que ánimo ¡Saludemeco! Saludos, chicos Gracias a mi canal, eh Mientras vamos a ir a la otra Déjenme... Paso el código, eh Para que ustedes lo vayan a canjear Ok, ya paso la última parte del código Cuidado, eh Cuidado ¡Suscríbete al canal!